Con un paso de fe al Cristo verás Poderás las montañas, caminar sobre aguas Caminar sobre el fuego, y hablar con palabras Baja del río, baja del río, baja del río Vamos hacia el portán Baja del río, baja del río, baja del río Vamos hacia el portán Con un paso de fe al Cristo verás Con un paso de fe al Cristo verás Buenas tardes Padre Obispo Buenas tardes Sol Cristina Que bueno volver a reunirnos una vez más En este subprograma Mi Camino de Fe Pasito a Pasito En este tema hermoso sobre el matrimonio Sobre la alegría del amor Sobre esa vocación específica de la gran mayoría De nuestros hermanos y hermanas que forman parte de la iglesia Iglesia que peregrina, iglesia que vive Iglesia Pueblo de Dios Y esa iglesia que es Pueblo de Dios la saludamos en esta tarde Verás todos los que nos sintonizan a esta hora Por Católica Radio, por las redes sociales Y recordarle que todos estos programas Los pueden escuchar en el canal de YouTube De Católica Radio 88.9 Así que continuamos haciendo camino Con esta exhortación tan hermosa Del Papa Francisco sobre la alegría del amor Oramos pues Señor Jesucristo Tú que nos acompañas en el camino de la vida Te pedimos que enciendas nuestros corazones Con el fuego de las escrituras Para que participando en tu mesa Seamos fortalecidos en el amor y la unidad Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Beato Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos misioneros Continuamos Padre compartiendo Esta segunda parte de este segundo capítulo Sobre la realidad y desafíos de la familia Y el Papa nos ha estado presentando Algunos desafíos Y entre ellos está La función educativa Dificultada por la ansiedad Verdad que compartíamos ayer La familia en riesgo Pierde la capacidad de prevención Debilitar a la familia Perjudica la sociedad Desconstrucción jurídica de la familia Un reconocimiento de los derechos de la mujer Y el papel decisivo del varón En la vida familiar que fue con el numeral 55 Que culminamos el programa del día de ayer Y vemos como vamos haciendo camino Como el Papa nos va hablando en estos desafíos Desde una breve mirada Como decía el numeral 54 En esta breve mirada de la realidad Interesante porque el día de ayer Veíamos fundamentalmente lo que debilita a la familia Es perjudiciar a la sociedad Y por eso se habló de la desconstrucción jurídica De la familia El problema de la poligamia El problema de las reuniones de hecha En fin Esas situaciones que van desconstruyendo Van destruyendo poco a poco ¿Verdad? También Esa lucha Ese ataque A la mujer Y como el Papa hacía una invitación A una justa valoración Esa justa valoración Que se da en el equilibrio Y ese equilibrio que también Lo aporta el varón Cuando es consciente de su vocación Y de su misión Hoy damos un pasito más Y surge otro desafío Muy duro Muy problemático Muy, podríamos decir Hiriente Y que inca Y es el problema del gender Del género Y mire lo que dice el Papa En el número 56 Otro desafío Surge De diversas formas De una ideología Genéricamente llamada Gender Que niega La diferencia Y la reciprocidad natural De hombre Y de mujer ¿Qué es la ideología del género? La negación De las diferencias Que existen realmente En la reciprocidad natural Del hombre Y de la mujer Esta presenta Una sociedad Sin diferencias De sexo Y vacía El fundamento Antropológico De la familia Esta ideología Lleva a proyectos Educativos Y directrices Legislativas Que promueven Una identidad Personal Y una intimidad Afectiva Radicalmente Desvinculadas De la diversidad Biológica Entre hombre Y mujer Y aquí es donde se arma Si podemos decir La discusión O el lío Que muchas personas Están envueltas O revueltas O están Podríamos decir Disueltas ¿Por qué? Porque hablar de género Muchas veces Se identifica Que yo puedo tener Corporalmente Una identidad Biológica Pero eso no responde A mi interioridad Y esto es Una cosa Que destruye Y hace daño Y esto es biología Y por eso ustedes ven Que hay tantas discusiones La iglesia siempre va A defender Lo esencial Dios te creó Hombre Dios te creó Mujer Y tus genes Desde el momento De tu concepción Son Los que Dios A través de este proceso Biológico Que has recibido O se ha desarrollado En ti Se manifiesta Eso no quiere decir Que no haya Algunos errores Biológicos Y esto hay que tratarlo ¿Verdad? Con mucha Y suma Delicadeza Y respeto Y respeto Porque a veces Podemos caer En los extremismos Vamos aquí A lo genérico A lo que Lleve llevar A la claridad Y no a la confusión La identidad Humana Viene determinada Por una opción Individualista Que también Cambia Con el tiempo Es inquietante Que algunas Ideologías De este tipo Que pretenden Responder A ciertas Aspiraciones A veces Comprensibles Procuren Imponerse Como un Pensamiento Único Que determine Incluso La educación De los niños No hay que Ignorar Que el sexo Biológico Sex Y el papel Sociocultural Del sexo Gender Se pueden Distinguir Pero no Separar Importante entender Lo biológico De esta dimensión Interior Que se expresa De diversas maneras Por otra parte La revolución Biotecnológica En el campo De la procreación Humana Ha introducido La posibilidad De manipular El acto Generativo Convirtiéndolo En independiente En la relación Sexual Entre hombre Y mujer De este modo La vida humana Así como La paternidad Y la maternidad Se han convertido En realidades Componibles Y descomponibles Sujetas Principalmente A los deseos De los individuos O de las parejas Una cosa Es comprender La fragilidad Humana O la complejidad De la vida Y otra cosa Es aceptar Ideologías Que pretenden Partir En dos Los aspectos Inseparables De la realidad No caigamos En el pecado De pretender Sustituir Al creador Somos Creaturas No somos Omnipotentes Lo creado Nos precede Y debe ser Recibido Como don Al mismo tiempo Somos llamados A custodiar Nuestra humanidad Eso significa Ante todo Aceptarla Y respetarla Como ha sido Creada Esto es importante En línea de Pensamiento En línea de Directriz Aceptar Custodiar Nuestra humanidad No nos vamos a meter Hoy A analizarlo Profundamente Porque No nos da El tiempo Y la idea De este programa De hoy Es presentar Primero La doctrina La enseñanza Genérica Pero si ir Clarificando Y esa clarificación Viene En la medida En que somos capaces De sentarnos A reflexionar En la capacidad Que somos No simplemente De tragarnos Expresiones Sino de ir Al fundamento De lo que el creador Ha querido Desde nuestra óptica En la fe Cuando nos hizo Hombres Y nos hizo Mujeres Es el Papa Verdad Va con mucho cuidado Y nos los presenta Dentro de estos desafíos Y dentro de esta realidad De la familia Hoy Y él va dando Una mirada Va Va tocando Unos puntos específicos Que no quiere pasar Por alto Y que es importante Que también nosotros Verdad Como hombre y mujer De fe Como familia Estemos atentos A estos desafíos Que hoy se nos presentan Y se dialoga En el ámbito Equilibrado De buscar Podríamos decir Una Respuesta Desde la fe No simplemente Una idea Que a mí me agrada Y que a mí me conviene Tener presente La cosa no va por ahí El proyecto Es mucho más amplio Vuelvo y repito A veces hay situaciones En que La naturaleza Se equivoca De la misma manera Que me pueden fallar La vista Que me puede fallar El oído Me pueden fallar Las manos Puede fallarme también Esa dimensión Interior Y por eso Eso merece Respeto Merece un trato Delicado No De ataque Y simplemente De destrucción Porque es un ser humano Con el que estamos La misericordia De trabajando Y hablando Es un tema muy delicado Que es importante Hablarlo Pero no A lo loco Correcto Con equilibrio Continuamos Dirá el Papa En el numeral 57 Doy gracias a Dios Porque muchas familias Que están lejos De considerarse perfectas Viven en el amor Realizan su vocación Y siguen adelante Aunque caigan muchas veces A lo largo del camino A partir de las reflexiones Sinodales No queda Un estereotipo De la familia ideal Sino Un interpelante Collage Formado Por tantas realidades Diferentes Colmadas de gozo Dramas Y sueños Las realidades Que nos preocupan Son desafíos No caigamos En la trampa De desgastarnos En lamentos Autodefensivos En lugar De despertar Una creatividad Misionera En todas Las situaciones La iglesia Siente La necesidad De decir Una palabra De verdad Y de esperanza Los grandes valores Del matrimonio Y de la familia Cristiana Corresponden A la búsqueda Que impregna La existencia Humana Si constatamos Muchas dificultades Ellas son Como dijeron Los obispos De Colombia Un llamado A liberar En nosotros Las energías De la esperanza Traduciéndolas En sueños Proféticos Acciones Transformadoras E imaginación De la caridad Fíjate que es bien interesante Como el Papa termina Este capítulo Amplía la mirada Y dice Muchas familias Viven en el amor Esta es la clave Hay dificultades Hay problemas Pero aquí lo importante Es el amor Y por eso el Papa Comienza diciendo Doy gracias a Dios Porque muchas familias Que están lejos De considerarse Perfectas El que más o el que menos Tiene una patita De la cual Cogea Viven en el amor Realizan su vocación Y siguen adelante Aunque caigan Muchas veces A lo largo del camino Que es lo que me hace A mi ser cristiano De verdad Entender de una vez Y por todas Que soy un pecador Perdonado Si algo nos tenemos Que sacar de la cabeza Es que somos perfectos Estamos caminando Hacia la perfección Vamos caminando En esta runda En esta aventura Pero hermanos y hermanas Hay que entender Que somos pecadores Y que Dios Puede hacer su obra Si yo me reconozco pecador En el momento En que yo acepto Mi pecado Mi debilidad Dios actúa Pero en el momento En que yo me resista La soberbia No me lleva a nada Por eso El Papa dice A partir de las reflexiones Sinodales No queda Un estereotipo De la familia Ideal Si Esto es el ideal Esto es lo máximo Eso no existe Si no Un interpelante Collage Y dice Eso es un collage Un collage Es coger fotos De distintas cosas E irlas pegando Y al final Te presenta Toda una realidad Entonces en la familia Hay una gama Y lo hermoso de esto Es que es Amplio Y la gran capacidad Que debe tener El cristiano católico Es Mirar En ese arco iris En esa diversidad Lo que une Y no lo que separa Formado Ese collage Por tantas realidades Diferentes Colmadas De gozos Dramas Y sueños Fíjate interesante Gozos Mucha alegría Drama Situaciones difíciles Pero sobre todo Sueños Sueños ¿Con qué soñamos? Con una tierra nueva Con un cielo nuevo Pero no quiere decir Que no tengamos tierra ahora Y no tengamos El suelo A veces produce A veces no produce A veces sale el sol A veces cae la tormenta Pero todo esto es necesario Las realidades Que nos preocupan Son desafíos Usted A mí me da una paja Esta frase Las realidades Que me preocupan Son desafíos Me retan Impulsan Por eso No caigamos en la trampa De desgastarnos En lamentos Autodefensivos En lugar de despertar Una creatividad Misionera ¿Por qué empeñarnos En atacar En destruir Sino todo lo contrario Vamos a ver Cómo Buscamos Despertar esa creatividad ¿Verdad? Que sea misionera Una familia misionera Pero es que Es que misionera Quiere decir En salida En mejoría En abrir hacia adelante No está terminada No está acabada En todas las situaciones Fíjate bien En todas las situaciones La iglesia Siente la necesidad De decir una palabra De verdad Y de esperanza Aún en el pecado Más pecado Aún en la muerte Más muerte Aún en aquello Que parece destructivo Por eso es Que la iglesia Acompaña en todas Las situaciones Y esto a veces La gente no lo entiende Porque vamos a rezar Por un condenado A muerte Si ese hombre No había que matarlo Pues precisamente Por eso Precisamente por eso Porque hasta Hasta el último momento Yo no pierdo la esperanza De que haya arrepentimiento Yo no pierdo la esperanza De que este hombre O esta mujer Vuelva a su mirada a Dios Y Dios actúe Y lo salve Pues no Que se condene Que se vaya para el infierno Que no Que no podemos ser así Los grandes valores Del matrimonio Y de la familia cristiana Corresponden A la búsqueda Que impregna La existencia humana Lo que busca El ser humano Desde la familia O sea La familia Es el lugar Donde yo soy yo Donde no importan Ni mis títulos Ni mi dinero Se me acepta Como soy Es el útero Que me regenera Es el lugar Que me acoge Que me transforma Si constatamos Muchas dificultades Claro Claro que hay muchas dificultades Ellas son Como ya dijeron Los obispos de Colombia Un llamado ¿A qué? A liberar En nosotros Las energías De la esperanza Traduciéndolas En sueños proféticos Acciones transformadoras E imaginación De la caridad Fíjate que frase Llamados A liberar En nosotros Energías de esperanza No de destrucción Traduciéndolas En sueños proféticos Acción transformadora E imaginación De la caridad El amor Por encima De todo Por eso el evangelio Es alegría Y alegría profunda Y San Pablo dirá Verá la fe La esperanza Y el amor Pero sobre todo El amor El amor Entrar en esta dinámica Es abrirte Es abrirte a un proyecto Nuevo Es abrirte al sueño De Dios Y ese sueño De Dios Ya lo dice la escritura El libro del Génesis Todo era Bueno Y al final Termina la Biblia Diciéndonos Que la plenitud Llegará Al final Cuando todos Y todas Incorporados En Cristo Jesús Rindamos gloria Y alabanza Por eso el libro Avocalipsis Termina diciendo Maranata Ven Señor Jesús Pausamos Y en breve regresamos Con un paso de fe Al Cristo verá 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 Dos, cuatro Con verás las montañas Caminar sobre agua Caminar sobre agua Y alabanza En palabra Baja el río Baja el río Baja el río Baja el río Hacia el portán ¡Ey! Baja el río Baja el río Baja el río Hacia el portán Con un paso de fe Al Cristo verá Con un paso de fe ¡Gracias por ver el video! 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 en salida, en una nueva realidad, en un nuevo contexto, con unos nuevos desafíos y dar respuesta, dar respuesta dentro de todas esas propuestas. Y fíjate que esto nos lleva también a la oración y surge pues así como algunas líneas de esa oración pidiéndole al Señor una creatividad misionera en la familia y pedirle al Señor que nos ayude a realizar nuestra vocación en familia, en familia. ¿Para qué? Para que nos ayude a que no caigamos en estereotipos de la familia ideal. Esa familia que yo me invento y que no existe. La familia existe en la realidad. Y entonces yo me imagino una familia en mi cabeza que no está en ningún libro ni en ninguna situación porque eso no existe. Entonces necesitamos destrozar, destrozar, renovar, cambiar, mejorar ese estereotipo de familia ideal. ¿Cómo? Con una fecunda, un fecundo descubrimiento de los gozos, de los dramas, de los sueños. Interesante, ¿no? Gozos, los momentos alegres que fortalecen, los dramas, las situaciones vienen difíciles. Porque hay dramas positivos, pero hay dramas negativos. Ah, tú eres bien dramático. Cuando decimos a una gente, tú eres bien dramático, estamos diciendo, tú te vas a los extremos. No, 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 no. Deja que los sueños afloren. Y esos sueños te puedan guiar, ¿verdad? Puedan guiar ese caminar familiar. El Papa es un hombre que sueña. Y cuando nosotros vemos, leemos a Evangelio y Gaudio, dice, sueño con una iglesia en misión. Ahora con Amazonía, los sueños del Papa, que nos llevan a ver el proyecto de Dios desde una realidad social, cultural, religiosa, nueva, ecológica, un sueño. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y si me ha hecho a mí, yo soy bueno. Aunque tenga mi debilidad, pero el Señor puede sanar esto. Y entonces esto me lanza. Y por eso le pedimos al Señor que nos dé energía. Pero energía que tengan esperanza. Movimiento. Que se traduzcan en sueños. Proféticos. En ver más allá de mis propias narizas. Que me lleve a acciones. Transformadoras. Y sobre todo, a una imaginación. De la caridad. Un amor nuevo. Y por eso, cada matrimonio que se funda, cada joven pareja que inicia, debe soñar que en su casa aprendió y vivió un modelo de familia. Pero él quiere recrear eso. Y quiere hacer una familia nueva. Una familia profética. Una familia distinta. Lo de mi papá era bueno, pero yo quiero hacerlo mejor que mi papá. Mejor que mi mamá. Mi hogar tiene que ser reflejo de ese cielo que anticipadamente comenzamos a vivir aquí en la tierra. Y entonces eso te da, volvemos a lo mismo, ¿no? Un horizonte nuevo. Un proyecto diferente. Porque todo lo que Dios ha hecho. Y en ese proyecto es diferente, Padre. Ahí no hay, yo pienso que no habría cabida para, para ese pensamiento que a veces llevan estas nuevas, estas nuevas parejas que forman un hogar. Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, ¿no? Hay que ver cómo vamos a educar, cómo vamos a recrear esa nueva familia que ve a futuro, que ve, que sueña con ser una familia, ¿verdad? Pero con un ideal, pero real. No fantasioso. No vivir del cuento, sino una familia que verdaderamente tenga una mirada fija. ¿En quién? En aquel que le haya amado en esa vocación tan hermosa del matrimonio. Fíjate que esa frase es bien positiva. Si la miramos en la clave del Evangelio. Yo le voy a dar a mis hijos aquello que no tuve. ¿En qué? ¿Qué es lo que voy a mejorar? Tuve un papá, pero no solo voy a mirar lo negativo de mi papá, porque mi papá tiene también muchas cosas positivas. Y fíjate que es interesante, a veces no nos damos cuenta de esto, pero el día que se muere tu papá, o el día que se muere tu mamá, tú conoces a tu papá. No conoces a papi. Nosotros conocemos a papi, pero no a tu papá. Yo conozco a mami, pero no conozco a mi mamá. Y tú dices, ¿qué es lo que usted está diciendo? Esa loquera que está diciendo. Pues mire, esto es muy fácil. Cuando muere el papá de uno, o la mamá de uno, que se celebra la vida de esa persona, se hace el funeral, a resulta que, como diría mi abuela, a resulta que empiezan a llegar personas que conocieron a mi papá, no a papi, a mi papá. Y entonces empiezan a decirle frases a uno como esta, ¿por qué es que tu papá? Mira, si tú supieras lo que hizo tu papá conmigo. Mira, yo, en un momento de mi vida, yo pasaba una situación bien difícil, y tu papá me ayudó. Y me ayudó de una forma tan desinteresada, que eso yo se lo agradezco a toda mi vida. uno como el que mira así y dice, papi, con lo maceta que era. Usted está hablando de la misma persona. Usted está hablando de mi papá. O de mi papi. Porque mi papi. Oye, es que tu papá, en un momento determinado, me asistió, me acompañó, me ayudó a superar un problema. O tu mamá. Y uno se queda. Y uno, para con la oreja. Y entonces uno empieza a decir, ¿de verdad? Si yo te contara, y entonces empiezan a contar cosas, anécdotas, que dicen, pero, pero seré el mismo. O cuando hay alguien que quiere expresar a algo de esta persona, y uno se queda. Y a rayo todo eso, de verdad. Uno ve lo íntimo, uno ve a la persona en su realidad más real, en su humanidad, porque vive contigo. Pero el bien que esta persona hizo, la fe que esa persona tuvo, los consejos que esa persona le dio a otros, y entonces, y para colmo de males, viene otro y te dice, es que yo a tu papá lo quería como al mío, y entonces uno le da más celo todavía, y le dice, pero ¿cómo va a ser? Ay, es que, entonces uno como que empieza como a sentirse culpable. Ajá, diantre, pero es que yo, entonces, ¿a qué papá yo he visto? ¿O con qué papá yo he vivido? Por eso hago la distinción entre papá, y papi. Y papi. Hay una confianza, hay una relación, y es distinta. Los compañeros, mira, no es lo mismo los compañeros de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos. Mira que uno vive en su casa, ¿verdad? Y después sale de su casa, se casa, o en el caso nuestro que hemos sido religiosos o religiosas, hemos sido, y después volvemos a nuestro núcleo. Y entonces, se encuentra uno con los amigos de su papá o de su mamá, en una ocasión como esta. Y tú empiezas a oír esas historias, y tú dices... Es que esto era un santo varón. Tú dices, pero será verdad. Pero ¿cómo es posible? Y yo no me daba cuenta. Pues no te dabas cuenta. No te dabas cuenta del santo o de la santa con la cual estabas viviendo. Como decía el Papa en aquella carta que ya comentamos. El santo de al lado. La puerta del lado. Cuánto bien. Cuánta bondad. Y entonces uno como que quisiera. Entonces por eso animamos, ¿verdad? Que las personas que todavía tengan sus papás vivos, que lo aprecien, que lo valoricen. Porque una vez que se va a la eternidad, pasa una eternidad hasta que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? En ese sentido. Pero que eran las buenas obras. Pero fíjese, padre, es interesante esto que usted está comentando porque también hay momentos en que el Señor te puede permitir en vida tú ir viendo una transformación de papi. Sí. ¿Ves? Ir viendo. Entonces tú te quedas asombrado. ¿Qué es el apostolado que uno hace también con sus papás? Porque los papás hacen un apostolado con nosotros. Con nosotros. Pero nosotros también, como hijos o hijas, hacemos un apostolado con nuestros padres. Correcto. Y entonces uno dice, wow, pero papi. Empiezan los celos. Pero papi, y ahora con los nietos mira cómo es. Y con nosotros no. Pero uno puede ir viendo una transformación. Cómo eso se va dando poco a poco. Y cómo tú puedes decir, este es el verdadero papi. O este es el verdadero papá que toda la vida ha estado allí, pero en su querer formarnos, en su querer educarnos, en la fe, nos ha llevado por un camino de exigencias, pero que a futuro. ¿Por qué? Porque nos estaba preparando para el futuro, para lo que vamos a hacer o lo que íbamos a hacer nosotros a futuro. Y eso mismo podemos hablarlo o expresarlo de la relación que se debe dar entre pareja, entre esposo y esposa. Por eso, eso hay que comenzarlo desde el primer día. Y por eso el periodo de noviazgo es tan importante, el conocimiento que estos jóvenes en su relación afectiva vayan descubriendo a la otra persona en lo que tiene de su riqueza, sus valores de fe, sus valores éticos, su compromiso. Porque en la fe creemos que aquel con el que, o con la que, en el caso de los varones la dama, y la dama en el caso de los varones, va a caminar hacia el cielo convirtiéndose en tu esposo o en tu esposa en tu apoyo. Y entonces, desarrollar esa ministerialidad, esa vocación específica esponsal que tiene su momento de comunión profunda en la... esponsal se va cada vez más planificando porque hay un amor que une, hay un amor que impulsa. Entonces, descubrir la verdadera esposa en el caso de los varones o el verdadero esposo en el caso de las damas y hacer de ese núcleo de intimidad una comunión profunda que les lleva a participar en ese camino de fe, en ese pasito a pasito, en ese día a día que se hace fecundo en los hijos que tienen pero también fecundo en lo que transmiten. Y ahí podríamos a lo mejor, padre, volver a lo que usted compartía ayer sobre las preguntas claves en el ritual del matrimonio, ¿verdad? Y en esa parte también cuando ya frente a frente el hombre va dirigiendo unas palabras acompañado por el que está celebrando ese matrimonio y que aceptan y que juran amarse para toda la vida en la salud y la enfermedad todos los días de su vida. O sea, yo creo que si los matrimonios van renovando esto en el día a día van a ser matrimonios felices con sus altas y sus bajas pero es reconociendo que fueron al matrimonio en libertad que fueron verdad en ese interrogatorio en un amor para toda la vida en acercarse a los hijos y un don de Dios y en esa educación cristiana. Fíjate que la introducción que se hace antes de la pregunta con estas o parecidas palabras el ministro les dice estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio fíjate la frase para que Él Dios confirme con su gracia la voluntad que después van a expresar sí, 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 sí que ustedes tienen ¿de qué? de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente entonces dice Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen entonces tienen un amor conyugal lo bendice Cristo y Él que los consagró un día por las aguas del bautismo los enriquece hoy los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar especial para que se guarden ¿qué? mutua y perpetua fidelidad eso es lo que se pide que se guarden que se protejan mutua y perpetua felicidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio porque eso tiene sus obligaciones y por eso vienen las tres preguntas ¿has venido a contraer el matrimonio sin que nadie sí vengo libremente ¿estás dispuesto? sí estoy dispuesto ¿quieres los hijos? sí quiero recibir los hijos ¿los quieres educar? sí los quieres educar y una vez que se han dicho eso entonces se les dice pues ya que quieren contraer ya que quieren hacer alianza una a sus manos y en esa en esa unión de manos en ese gesto es que se pronuncian los votos ¿cuál es voto? yo él dice su nombre ella dice su nombre te acepto ¿a quién? a ti y dice el nombre como mi pertenencia no como la despestivo o aquella que puede ser voy no no como mi esposa o esposo y prometo y ahora vienen las palabras serte fiel primera palabra ¿cuándo? en las alegrías y en las penas porque va a haber alegría y va a haber pena gozo el gozo que hablábamos aquí en la salud y él le enfermece que si te enfermaste te tiro a la calle no y amarte y respetarte todos los días de mi vida fíjate que interesante porque es que cada palabra del ritual está bien pensada esto no es a como decimos al hue pipi no 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 esto hay que meditarlo por eso la iglesia en los encuentros que tiene prepara a la pareja y le hace saborear gustar deleitarse en estas palabras que después las van a vivir y que conviene como usted decía hace un momentito recordarlas recordarlas de vez en cuando renovarlas por eso que cada vez que un matrimonio celebra su aniversario ¿qué hace? ratificar eso que un día dijeron ¿verdad? frente a unos testigos ellos como ministros como usted muy bien explica ¿verdad? y frente al presbítero guardiaco o al ministro que haya administrado el sacramento y a todas aquellas personas que fueron testigos o sea yo ratifico este amor esta fidelidad pero por mí ¿verdad? para ti en libertad con conciencia con responsabilidad sin que nadie me presione ni me obligue ya sabes Manuel por eso y la otra parte y la otra parte lo que pasa es que la otra parte no ha llegado todavía a la formación al programa pero es interesante porque si usted está casado o está casada y se da cuenta que hay como una lagunita aproveche aproveche porque esto no se aprende del golpe nos pasa como nosotros como religiosos o religiosas o sacerdotes esto todos los días es un aprendizaje es como bañarse uno tiene que bañar todos los días porque si no la higiene no se mantiene en el cuerpo y el cuerpo se enferma y así pasa que cuando no hay estos gestos de amor estas expresiones estas palabras estas situaciones pues se enferma y así mismo como este matrimonio ¿verdad? celebra y ratifica año tras año esta experiencia este caminar este sacramento ¿verdad? también nosotros en nuestro estilo de vida ratificamos año tras año nuestra nuestra fidelidad a Dios ¿verdad? con aquel que nos hemos este casado con aquel con quien hemos hecho alianza alianza eterna entre él y nosotros ¿y cuál es la raíz de todo esto? nuestro bautismo esto todos entienden que tiene fe es cristiana por eso cuando viene una persona a discutirme del sacramento del matrimonio mire yo puedo hablar del matrimonio pero primero tengo que saber si la persona con la que yo estoy hablando del matrimonio tiene fe porque si no tiene fe no va a comprender no y yo tendré que buscar creativamente como decía aquí el papa creativamente en la imaginación de la caridad la forma de explicarle porque no es lo mismo el sacramento para un cristiano que para uno que no es cristiano para uno que tiene fe y para uno que no tiene fe entonces si no hemos sabido transmitir la fe a las nuevas generaciones no le puedo pedir al palo de mango que me dé querepa ni al palo de querepa que me dé mango y si hago un injerto eso como que no me va a funcionar porque no he visto todavía mango querepa tienen una pepa en el medio pero fuera de ahí mango querepa como que todavía eso no hay hay chironja puede haber chironja pero hay que tener mucho cuidado porque a veces empezamos a discutir con una persona sobre un tema y no tenemos los elementos básicos por eso yo siempre digo vamos al diccionario primero que usted entiende vamos a definir y de ahí la importancia que el papa nos está insistiendo en la iglesia que a esta nueva generación que tenemos que transmitir la fe de una manera creativa y por eso la catequesis es sumamente importante verdad y como usted decía no es la catequesis tradicional que dábamos sino desde una narrativa desde un proceso desde un encuentro con la persona de Jesucristo y esto nos lleva a entender ese camino sinodal ese camino de acompañamiento donde hay un proceso donde hay un diálogo un discernimiento y donde hay realmente opciones concretas y el tiempo se nos ha acabado así que pausamos oramos y pedimos al señor su gracia Jesús María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor a ustedes confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia deserrazón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa Familia de Nazaret haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de Dios Jesús María y José escuchen acojan nuestras súplicas amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu que les bendiga y les acompañe el buen Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo amén hasta mañana si Dios quiere hasta mañana buenas tardes en este su programa mi camino de fe pasito a pasito con un vaso de fe al Cristo verá 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 ¡Dos cuatro! por ver a las montañas caminar sobre aguas caminar sobre el fuego de una noche en palabra y baja del río baja del río baja del río baja del río hacia el portán ¡Dos cuatro! baja del río baja del río baja del río hacia el portán con un vaso de fe al Cristo verá 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 al Cristo verá al Cristo verá ¡Dos cuatro! ¡Dos cuatro! ¡Dos cuatro! ¡Dos cuatro! ¡Dos cuatro!